Vamos a finalizar la política exterior de los austrias centrándonos, esta vez, en Felipe II, defensor del catolicismo, al igual que su padre. Pero, a diferencia de él, y tal y como vamos a ver en el siguiente mapa, no será emperador. No tendrá el título del Sacro Imperio Romano Germánico, ni tampoco los territorios austríacos. Sin embargo, posee prácticamente el dominio y la influencia en toda Europa. A nivel de extensión territorial del imperio, observamos en el siguiente mapa, no sólo las posesiones que ya se tenían en América, sino que también se amplía el territorio en Asia, como por ejemplo a la conquista de las Filipinas, y la posterior anexión con Portugal supondrá anexionarse todo su imperio colonial en Brasil, la costa africana y asiática. A partir de este punto nos vamos a centrar ya en los conflictos exteriores. Vamos a comenzar en primer lugar con Francia, un nuevo conflicto debido a los apoyos del rey francés a los rebeldes flamencos y las pretensiones de nuevo por los territorios italianos. Francia contó con el apoyo del papado, esto supondrá que Felipe II enviara dos ejércitos, tropas hacia los estados pontificios, de ahí tuvo la acción del duque de Alba, mientras otro ejército invadiría Francia. Las victorias conseguidas por parte de la monarquía hispánica en San Quintín, de ahí que supondrá el caso de la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial, y en Gravelinas. A partir de ahí se firmaría la llamada Paz de Cato Cambresi, en la que Francia reconocería la supremacía hispánica y los intereses españoles en Italia. Y aparte se establecería el matrimonio entre Felipe II e Isabel de Valois. Pero tenemos que tener en cuenta que hubo cierta incapacidad para oponerse de Francia y la muerte de Enrique II supuso de nuevo un caos, de nuevo guerras de religión, esta vez con los hubonotes, y en tiempos de Enrique IV de Borbón, de nuevo habría un enfrentamiento con la monarquía hispánica. Prioridad fue detener el avance turco por Europa y en el Mediterráneo. De nuevo Túnez vuelve a caer en manos de los turcos y Felipe II mandará una expedición al mando de don Juan de Austria para recuperar de nuevo esta plaza. Pero el ataque a la Goleta, pocos meses después, supuso que de nuevo Túnez se convirtiera en un reducto de piratería. Mientras tanto en el Mediterráneo se formaría la llamada Liga Santa por el papado, ciudades como Venecia o Génova, la Orden de Malta y por supuesto la monarquía hispánica. Estaría también al mando de don Juan de Austria y se enfrentaría a los turcos en la llamada Batalla de Lepanto en 1571. Esta batalla supuso una cierta tranquilidad durante unos años en el Mediterráneo al controlar precisamente ese avance de los otomanos. Con respecto a los Países Bajos, la Guerra de Flandes, este territorio estaría bajo la regencia de Margarita de Palma y tenemos que destacar la influencia del calvinismo. Precisamente esta aparición del protestantismo calvinista, sobre todo con el apoyo del príncipe de Orans, supuso toda una política de intransigencia, creación de nuevos obispados, tribunales de la Inquisición, por supuesto control militar de los tercios y un aumento de los conceptos de herejía. Los calvinistas contarán con el apoyo de ingleses y alemanes. Comenzarían las revueltas y se intensificarían. Esto hizo enviar al duque de Alba para controlar la situación, pero las condenas a muerte de los condes de Gmón y Oran y precisamente ese desarrollo de política intransigente produjo un aumento de las hostilidades. Felipe II nombraría como nuevos gobernadores a los requenses y Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio consiguió el sometimiento de las provincias católicas del sur en la llamada Unión de Arras y los protestantes formarían la Unión de Utrecht. Con la pacificación de Gante el territorio quedaría dividido en dos zonas, el sur católico en la llamada Unión de Arras y el norte calvinista que pasaría a denominarse Provincias Unidas. Podemos observar en el siguiente mapa que va a aparecer cómo quedaría la situación a nivel territorial. Las Provincias Unidas, que sería actualmente Holanda, depusieron a Felipe II y nombrarían a Guillermo de Oran como príncipe y se proclamaría la independencia de la corona española, aunque tenemos que esperar a la guerra de los 30 años y con la paz de Westfalia para que realmente España reconozca la independencia de las Provincias Unidas. Con Inglaterra van a ser varios los motivos. Por un lado religiosos, los apoyos de los rebeldes flamencos y por otro lado también la intervención de los consarios ingleses en el Caribe que atacaban las embarcaciones de la monarquía hispánica. La ejecución igualmente de la reina católica María Estuardo supuso preparar la invasión de Inglaterra para intentar derrocar a Isabel I de Inglaterra. Se enviarían en torno a unas 130 naves al mando del duque de Medina Sidonia, don Alfonso Pérez de Guzmán, de la llamada Armada Invencible. Saldrían desde Cádiz para posteriormente dirigirse a Lisboa, el 21 de julio de 1588, y apenas una semana más tarde se encontrarían a la altura del Estrecho de Calais. A pesar de la superioridad numérica de la Armada Invencible, supuso un gran fracaso para la monarquía hispánica. Por un lado las embarcaciones inglesas eran mucho más rápidas y por otro lado influiría una cuestión meteorológica, la gran tormenta que destruyó la mayoría de las embarcaciones españolas. Este hecho supuso un fracaso para Felipe II y un triunfo del protestantismo inglés, aparte de que igualmente supuso una mayor libertad para el comercio inglés y holandés, y un aumento de los ataques a los puertos españoles. Cádiz, por ejemplo, fue asediado por la flota inglesa en 1598. La anexión de Portugal en 1580, tras la muerte sin descendencia del rey Sebastián I, produjo que Felipe II reclamara sus derechos sucesorios. Pero el prior de Crato se autoproclamó rey y esto supuso la intervención militar de Felipe II enviando tropas a Portugal bajo el mando del duque de Alba. En la batalla de Alcántara se da derrotado el prior Crato y en las cortes de tomar Felipe II se proclamaría rey de Portugal. Todas las posesiones coloniales portuguesas, como anteriormente hemos visto en el mapa de inicio, pasarían a la monarquía hispánica y aparte también tenemos que destacar una nueva unión entre España y Portugal. ¡Suscríbete al canal!